si quieres un sistema intuitivo vanguardista minimalista este es tu sistema un sistema parecido a una un mixto y una mezcla de muchos sistemas pero lo mejor de cada uno es el sistema que ves aquí es una distribución de género linux llamada dip y no es la primera bienvenida que nos da ese sistema es la personalización el gran fuerte de esa distribución de género linux es la personalización el entorno que ese entorno que tú quieres se ha adaptado a tus gustos y si tu problema es por así decirlo entornos gráficos no se gustan ese tipo de cosas y quieres un entorno más animalista más intuitivo más fácil de usar esa es la primera vez que yo uso ese sistema y me manejo mucho más fácil que windows 11 es muy muy fácil usarlo incluso su sistema es tan intuitivo tan adaptable que cualquier persona puede instalarlo si quieren le dejo una forma de instalarlo por aquí en ahí hasta ahora y su forma es mucho más adaptable se adapta a dispositivos muy antiguos para sacarle provecho y por así decirlo mantenerlo a margen de lo que es sistema e interfaz gráfica porque para mí esa interfaz gráfica es mucho mejor que la de windows 11 y si tu problema es que no tengas el pack de paquete de office aquí vas a tener libre office totalmente gratis y si no quieres usar esto bueno puedes entrar por la web a google al microsoft office porque porque tiene esto incluso tiene una sola aplicación para matemáticas aparte de tener hojas de cálculo como por así decirlo excel todas las funciones que tiene excel la vas a podrá llegar aquí e incluso los mismos comandos por ejemplo sumar una celda con otra gestarla multiplicarla poner condiciones es exactamente lo mismo con ligeras variaciones si por temas de desconexión ese uso contra magros oposits office a lo que cabe sacar es que eso tiene una interfaz gráfica como windows 11 cuando entras a la multitarea puedes tener dos escritorios por ejemplo un escritorio para que hay menos un escritorio para automática en este caso tengo dos escritorios a lo que tiene windows otra cosa que me gustó en mucho y es mucho mejor que windows es el gesto es el gestor de las condiciones de servicio como por ejemplo como va el procesador la ram y todo eso a lo que debe sacar es que yo estaba usando 2 gigabytes de la van en comparación de 8 y estas son las aplicaciones miren las animaciones al abrir las aplicaciones miren el tema de calendario todo nada de eso fue descargado solamente instalar el sistema ya tenía el libre office ya tenía el navegador no había que poner drivers ningún de esos problemas que surge al instalar windows y así es las aplicaciones las aplicaciones se ajuste como por ejemplo damos a cualquier ajuste y nos va a desplegar esto algo cabe sacar es que ese sistema está en torno a características de adaptarse mejor a los usuarios por parte de temas y por partes de ajustes por así decirlo que se adapta a cualquier arquitectura porque está diseñado para bajos y altos por otro lado el tema de personalización lo que más me gustó estoy pensando utilizar esto mira cómo se adapta esto al fondo y así está la multitarea mira aquí puedo cambiar entre automático claro y también cambiar los ajustes las bolas los colores que aparecen en los ajustes predeterminados podemos cambiarlos también podemos cambiar la forma de los iconos muchas cosas que en windows no están y si están hay que hacer muchas cosas por qué porque windows no te no te cambian los temas o ese tipo de cosas y si lo haces son con vídeos muy largos por otro lado están en el acceso a las notificaciones el volumen el bluetooth mira yo enciendo el bluetooth sin descargar ningún driver y ya está en muchas computadoras es un lío en estando en windows por otro lado está las configuraciones en general las configuraciones son más intuitivas es algo como parecido entre tener ventanas entre windows tener algo de iphone como es a mí ese minimalista o minimalista futurista y ese tipo de cosas que tienes en dispositivos de que tienen o sea que son dispositivos de gama alta de gama premium y tienen un buen desarrollo aquí lo podrás encontrar todo la configuración es el mouse las configuraciones el mouse van hasta las configuraciones el puntero y ese tipo de cosas algo que voy a sacar es que ese sistema puede cargar donado como el sistema más seguro en dual boot si tu problema es que buscar cosas en google tiene un navegador predeterminado también a lo que voy a sacar es la la persona así que se llama la tienda de aplicaciones la tienda de aplicaciones es bastante bueno y como yo me manejo en el sistema es una computadora que tiene muchos recursos que está y anda bastante bien mira la aplicación la aplicación de la en la apuesta y como le llama la tienda de aplicaciones y es mucho mejor que yo me encuentro mucho más intuitiva mucho más minimalista adaptativa a los gustos que la play la microsoft story e incluso un poquito mejor que la play store pareciéndose algo a lo que la es la app store incluso aquí podemos buscar buscar el corón desde la tienda al open windows es difícil hacerlo por lo general lo instalamos desde el navegador aquí se instala todo y si por ejemplo quieres personalizar aquí podemos poner que se cambia automáticamente con poner esto y poner y a cada que tiempo tú quieres que se cambie y ahí tú pones y a lo que voy a sacar es que si por ejemplo entramos a los escritorios como yo le enseñe podemos poner a cada escritorio un tema diferente una configuración diferente todo diferente a lo que en windows comienza a darse ahora pero ya aquí tiene meses de preparación otra cosa que cabe sacar aparte de eso es como se adapta mira cuando le damos a apagar de una vez cambia el modo y accedemos al monitoreo de las del arquitectura del computador por otro lado las notificaciones aparece con si para ios si quieres un entorno parecido a ios este es ese minimalismo que te ofrece por otro lado las aplicaciones ajustes como que el acceso directo lo tienes aquí también el país muchas cosas son como que muy intuitivas muy básicas son básicas en el sentido de usarlas son muy intuitivas al punto de usarlas algo que en windows y otros sistemas que tú entres ajeno a ellas podrías usarlas un encuentro bastante bueno incluso estaba pensando en cambiar en mirar la calculadora de ese sistema la calculadora del sistema es no es que sea de que mejor pero los pequeños detalles es lo que hace como que dice la diferencia muy poético sí pero es así como yo lo digo y andas buscando cualquier cosa es tan intuitivo que si con simplemente tú iniciarte a esto puedes hacerlo aquí podemos cambiar los iconos si quieres iconos más así no me decido soy como que ofimática o algo más vagón y vagón dista o cambiar el tipo de puntero lo tienes aquí sin descargar nada a lo que en windows tienes que descargar parte de iconos tienes que por así decirlo hacer muchas cosas y descargar aquí lo tienes sobre literalmente todo si andas buscando un sistema así aquí lo tienes también te voy a dejar abajo y también arriba en la y cómo instalar aparte también de eso también tiene como que esa versatilidad yo me encuentro que ese sistema tiene por así decirlo a comparación de windows tiene más o menos desarrollo detrás de ella como menos personas pero está mejor desarrollado que windows porque bueno tiene muchos años detrás del sistema y ese sistema conversión de windows es relativamente nuevo espero que les haya gustado esta interfaz y que si quieren instalarlos también les voy a enseñar cómo instalar esto desde cero